FOTÓGRAFA Soy fotógrafa especializada en arquitectura y soy CEO y co-founder de Dyker La puesta de largo en una feria industrial Yerce va a néixer com una empresa que es dedicava a fabricar el género de punt Estem entre les nou capitals mundials de disseny El turisme com a sector afronta diversos reptes FOTÓGRAFA 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 FOTÓGRAFA